Es un hombre conocido de la región, con fuerte basamento técnico. Sabemos que ha hecho la carrera, por ser, es de la región, de Río Negrino. Su padre es un reconocido historiador y escritor de muchos trabajos de lo que es la historia de Río Negro. Y tiene un fuerte basamento técnico, vuelvo a repetir, hizo su carrera en el INTA, fue director del Experimental de Alto Valle, fue director regional, luego fue al Senasa, o sea que tiene una trayectoria y un aval técnico muy importante. Otra cosa que, además de ser la región, es que conoce los interlocutores de lo que es la actividad productiva. O sea, los auguros son buenos, esperemos que en el correr del tiempo se puedan cumplir las metas nuestras y podamos charlar y que esto se abra una nueva instancia para trabajar. Yo creo que es un hombre que desde el punto de vista de la actividad productiva, de la región nos conoce y de eso desde ya es muy importante. Están tanto de los inconvenientes que tienen las economías regionales en la provincia. Por eso, al ser un hombre de la región, ha estado trabajando tanto tiempo en la zona, siempre presidente del INTA, ha estado en contacto con directores de las regionales nuestras. O sea que desde ese punto de vista es muy importante. Yo creo que es muy positiva su designación. ¿Como federación van a hacer algún pedido para mantener una audiencia, algo por el estilo? La idea es sí, la idea es por supuesto una salutación. Y bueno, en el transcurso de lo que va, hay que esperar que se acomode, que esto es normal. Es interesante que podamos tener alguna audiencia con él y charlar y poner algunas cosas que han quedado todavía en carpeta con el ministro anterior. Y bueno, en el caso de la mesa patagónica, hay algunos temas de lo que son de la regionalidad, no solamente de Río Negro, sino de toda la Patagonia en su conjunto. Gracias.